Robots biológicos. Científicos de la Universidad de Vermont y Toulouse, en Estados Unidos, construyen por primera vez un robot hecho completamente de células de rana que tiene garritas, para ser más específicos, de células reprogramadas de piel y corazón de rana africana de garras Xenopus laevis, a los cuales nombraron Xenobots. Además, compartieron el código de su investigación en GitHub, lo democratizaron. Tenemos ante nosotros una nueva tecnología que no solamente es de código abierto, además es biodegradable. Pero, ¿cómo funciona esto? Primero, los investigadores simularon diferentes configuraciones posibles para este tipo de células, con la ayuda de una supercomputadora y un algoritmo evolutivo que permite imitar a la selección natural. Los modelos buscaban tener ciertas cualidades como, por ejemplo, capacidad de tracción o movimiento. Posteriormente, de los miles de modelos o configuraciones obtenidas, se seleccionaron los más prometedores y se construyeron con la ayuda de herramientas milimétricas y electrodos. ¡It's alive! Para estos modelos, las células de piel sirven como un contenedor para las demás células, mientras que las células de corazón son utilizadas por sus contracciones, como una especie de motor preprogramado, que de hecho, se puede mover sin nutrientes adicionales por 10 días aproximadamente. Otras cualidades de los Xenobots incluyen curarse tras sufrir cortes o el potencial para transportar medicamentos a partes específicas del cuerpo humano. En palabras de sus creadores, estos no son robots tradicionales ni una especie de animal desconocida, sino una nueva forma de artefacto, programable y hasta cierto punto vivo, ya que los Xenobots no tienen capacidades para evolucionar ni para reproducirse. Además, esta investigación podría proveer información valiosa sobre cómo se comunican las células y otras formas de interacción. Por ahora, los experimentos no representan riesgos éticos y algunas de las aplicaciones para este tipo de tecnología podrían ser la medicina o el cuidado del ambiente. Sin embargo, una línea de investigación podría estar relacionada con tecnología militar en el futuro y estos podrían estar hechos de células sensoriales o del sistema nervioso, por lo que las reglas para este tipo de investigaciones deberán definirse conforme a estas avanzan y con extrema cautela.